¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos al tercer capítulo de nuestra serie de Resident Evil 4 Remake. Bueno, ya viste lo que pasó en el capítulo anterior, ¿no? Nos hemos vuelto a ver las caras con Vítor Mendes, esta vez en su casa, lo que aparece en su casa, en su cuarto, y vimos la aparición de una joven por la ventana, que damos por hecho que será Aida, salvo sorpresa mayúscula, ¿vale? Así que nada, venga, no paramos más tiempo, vamos a continuar. Capítulo 3, tu sangre ha aceptado el regalo. Vale, imagino que esta será la parte que tenemos que llegar hasta la iglesia, a buscar a Ashley, muy bien. Bueno, estamos aquí, a ver. Nido a Condor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. Trabajaba como investigador para Umbrella. Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Te enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Condor 1. Corto. Vale. O sea que investigador de Umbrella, ¿eh? El archivo. A ver qué nos dice. Luis Serra, no Luis Serra, como le he dicho yo. 28 años, masculino. El nombre aparece por primera vez públicamente en un registro de estudiantes universitarios. No hay registros anteriores, ni siquiera su partida de nacimiento. Curioso. Graduarse en la universidad fue empleado de la división de investigación de Umbrella, lugar en el que destacó como el favorito de sus compañeros. Luis estuvo involucrado en el desarrollo de varias medicinas comunes, aunque todas ellas fueron retiradas incluso antes de llegar a los mercados. Vale. Unos años más tarde, Serra decidió agarrar a Umbrella y desapareció sin dejar rastro. Tras el incidente de Raccoon City, la fuerza de seguridad y el gobierno trataron de localizar a cualquiera que tuviera lazos en Umbrella, pero a pesar de su exhaustiva investigación, no pudieron encontrarle. Si tenemos en cuenta lo eficiente que fue su evasión, no es raro pensar que Serra hizo lo imposible con tal de desaparecer. Hannigan añade, escrito a mano, ¿Medicinas comunes? ¿Realmente piensas que Umbrella permitiría a su mejor investigador trabajar en cremas de belleza y aspirinas? O sea que aquí no es un policía, es un investigador de Umbrella. Vale. Bueno, ahí veis que necesito ayuda. Ve a la iglesia. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale. Eso es. Anda, Lord Sadler. Muy bien. Vamos a revisar el inventario a ver cómo vamos, chicos. Pues tengo muy poquita munición. Muy poquita munición de pistola y de escopeta, cuatro tiros, dos de francotirador. Vale, pero espérate, a ver si puedo crear algo. Para munición del rifle necesito 10 y la chatarra grande que la tengo. Vale, pero no. De momento nada. Venga, vale. Pues vámonos. Aquí en este hombre no tiene nada. Aquí en estos registros tampoco. Adentro. Vale, a ver. Por aquí nada. Eso es. Vale, esto ya lo vimos. A ver. Que puede estar Vittorius por aquí en cualquier momento, eh. Nos puede sorprendir. De hecho, oigo algo. Oigo algo. Ah, pues no hay nada. A ver. Oigo algo, eh. Como una respiración. A ver, despacio, despacio, eh. Nada. Pues no sé. Pero está todo tranquilo, ¿no? Eso es. Esta es la foto que ya vimos. Sí. Vale. Venga, pues salgamos. No sé. No sé si sea por aquí, por la parte principal. Vale. Está anocheciendo. Vale. Hay un tesoro ahí. Casa del alcalde. Y llave pequeña. A ver, espera un momentito. A ver. Que es que ahora sí podemos. Tenemos... ¿Esto qué es? Ah, la llave pequeña. Me la había dejado. Vale. Vale. Y esto... Justo detrás. Pero este ya lo hemos cogido. Era... Ese de ahí. Vale. Eso nos aparece como cogido. Vale. Estupendo. Más cosas. La máquina de escribir. Vale. La nota. Vale. Aquí yo no hay nada más. Hay un tesoro atrás. Me está indicando. Aquí. Vale. Vamos a ir a echar un vistazo. A ver. No hay enemigos, ¿no? Vale. Está justo aquí. Por aquí tiene que estar el tesoro. A ver. ¿Está aquí dentro? Oigo algo. Ah, pero son cuervos, ¿no? Vale. Creo que está ahí, ¿no? Justo a la izquierda. Ah, no. Es en el altar este. Esto no se puede abrir de ninguna manera. A ver. No aparece, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Joder. Nos dice que está aquí. Arriba, arriba, arriba. Ah, míralo. Vale. Zafiro. Muy bien. Vale. Me he dejado algo más. Despejado todo, ¿no? Bueno, a ver. Podría volver hasta la fábrica. ¿Eso qué es? Albonero. Cajón cerrado. Es que no sé. Me parece que si sigo para adelante ya no puedo volver aquí. Si sigo para adelante no puedo volver atrás. Y me voy a dejar esto. Bueno, me voy a acercar un momento. Porque ahora tenemos aquí esta llave. Que es la llave insignia. ¿Vale? Y dos llaves pequeñas tenemos también. ¿Sí? Venga, pues vamos. Vamos corriendo. Si no hay enemigos lo deberíamos pasar en un momentito. Espero que no se hayan repuesto los enemigos. Vale. Esto está tranquilo. O sea, que estupendo. Vale. Cruzando la puerta. Venga. Pasa. O sea, que... A ver, el juego tiene algo de backtracking. Bueno, si lo quieres llamar backtracking a esto... Tengo que atravesar... Sí, justo... No, no tengo que atravesar la meja. Está aquí atrás. Donde hubo un héroe. A ver... Cruzando la puerta. Vale. Ahora le echamos un vistazo. Si no te importa. Ahora tengo esta llave. La llave insignia no es, ¿no? No. Esta no es. Es la llave pequeña. Anda, mira. Son llaves genéricas. Vale. ¿Qué tenemos ahí? Uh, máscara elegante. Muy bien. Vale. Podemos hacer combinaciones de tesoros ya. Por lo que veo, ¿no? Puedo ver los tesoros que has conseguido en el menú de objetos. Tal y tal. Venga, pues... Abrimos el menú de objetos y vamos a combinar. Tiene tres. Vale. Esto, el rubí... ¡Ah! Nosotros elegimos qué le ponemos. Vale. O sea que, por ejemplo... Incrustar gema. Esta no me deja. No, no. No elegimos. Son rubíes. Amigo Lucas. Vale, vale, vale. Venga, pues ahí en el medio. Bien. Vale. Ahora podemos añadirle uno de estos también. Y puedo añadirle así. Vale, perfecto. Vale. Son cinco mil de la... Diecinueve mil doscientos. Tú, tú, tú. Porque la emeralda no me deja ponerla, ¿no? Ah, sí, sí me deja ponerla. No, no. Tiene que ser cuadrado el agujero. Necesitaría la dorada, que no la tengo. Vale, venga. Bueno, pues esto está. Muy bien. Según el mapa lo tenemos, ¿no? Vale. Pues venga. Vamos a hablar con el bonero. Vamos a hablar. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Ah, sí. Vamos a ver qué tienes. Oferta especial de la pistola de Dardos. Es que esto... Es lo que tengo. Dardos. Pero es una especie de... Como de ballesta que el alfa de Dardos que puede ser algo así parecido a lanzaminas. Puede ser. Vale. El diagrama para hacer... ¿Verdad? Combinando recursos y pólvora. Joder, es que no tengo dinero. Hay que vender, chicos. Vamos a vender este. Vale. La máscara elegante también. Casi todo. Vale. Vale. Y... Mira, nada más que vender. Vale. Pues venga. Venga. A ver qué podemos comprar primero. La TEM no la quiero. Vale. Un spray 5.000. Uf. El diagrama para hacer... Ganar la pegadora me puede venir bien. El conocimiento es poder. Recuérdalo. Mejorar. Reparar el cuchillo roto. Lo voy a hacer. Buena suerte ahí fuera, amigo. Ah, mira. Si se puede potenciar. Incluso... Aumenta la durabilidad. Me interesa. Prueba eso. A ver qué tal. Vale. Hay que mejorar la pistola, chicos. Hay que mejorar la pistola porque... 15.000. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas. Que si le meto la mejora de potencia... A ver... Me interesa más la mejora de potencia de esta. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Te envuelve cuando quieras. Eso es. Venga. Volvamos. Lo bueno es que no hay enemigos. Esta zona está despejada ya. Aquí llegué a subir. A ver. Sube. Ah, sí. Estaba la petarda esta. Vale. Venga. Venga. Por aquí no es. Que me he ido para... Me he ido para el lado que no es. Correcto. Por aquí. Y ahí ya lo tengo todo visto. Ya con cuchillo es otra cosa. Aquí no me dejé nada, ¿no? A ver. En ese hueco siempre, sí. Qué bueno, ¿eh? Cómo... Cómo ha afectado la luz a los escenarios. Y... Primeros pasas por unos que son... De día. Luego... Oscurece de noche. Eso a mí siempre me gusta mucho. En los juegos. ¿Eh? ¿Se ha ruido? Tú también. Anda, nuestro amiguete. Ve con cuidado, chico. Parecía un lobo, ¿eh? Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, nuestro amigo se ha ido... Bueno, no hay nada. Se ha ido por aquí, a ver. Tengo que llegar, a ver. Nada, la puerta. Esta será. Vale. Pensé que no salía el perro. Y mira, sí ha salido, ¿eh? Vale. Ahora con esta llave... Ahora sí. A ver. Vale. Munición para el rifle. Genial. Porque lo llevo muy seco. Vaya puñeta, chavales. No sé si... Os ha pasado a vosotros... Lo de que cuando le hagamos la mejora de capacidad... Alarma, no nos recargue el cargador, tío. Murciélagos, ¿no? Pasadnos, murciélagos. Estamos en el pueblo otra vez, ¿no? Vale. Esta vez vamos a ir aquí más despacio. ¿Vale? Porque es posible que haya ganado, se haya envuelto al pueblo. Vamos a ir abriendo las casas poco a poco. Vale. Me aparece... Sí, me aparece todo saqueado. Mira, hay un cuervo allí arriba. Es que si disparo... No viene nadie. No viene nadie. Vale. Mmm... No viene nadie. Qué raro... ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Mierda! Vamos a entrar en una casa que voy a estar más seguro. Eso es. Y ya si quieren entrar, van pillando. La madre que les parió. Son lobos. A ver... No está la escalera. ¡Mierda! Y eso está cerrado también. Y quería subir. ¡Mierda! ¡Mierda! Venga, venga, que le tenemos. ¡No! ¡Mátale! ¡Joder! ¡Muévete, muévete! Espérate. Que me están corrigiendo los puñeteros. Esto les afectará... Vamos a comérselo al huevo. ¿Les afectará la grana de luz? Es posible, ¿eh? Ahí está. Ah, esto es mejor. Escopetando. Escopetando. Venga, es que son muy rápidos, tío. Venga. Pobre. Respiro. Hace que les parió. Fuera. Si una vez que los encañonas... Pero es que son muy rápidos, se te echan encima, tío. ¿Queda alguno? No. Uy, ya no me fío, ¿eh? A ver, voy a entrar por aquí, a ver. ¿Venga, en serio? Ah, que es que ahora hay un callador. Fuera. Mira qué cabrones son. Te han puesto una bomba ahí. Espérate. Despacito. Ahí. A ver. ¿Esto lo había mirado? Sí. Ajá. Es que había una bruja aquí. Sinvergüenza. Perdón. Hala. Despachada, ¿no? Bien. Hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas. Vale, aquí no hay nada más para coger. Nada. Nada. Vale, tengo tesoros y tengo llaves, ¿eh? Acordaros que tengo llaves para mirar. Joder, macho. ¿Cómo meten, tío? ¿Cómo meten, tío? ¿Cómo meten a estos amigos, eh? A ver. ¿Dónde está la...? Joder, mira qué cabrones son, ¿eh? Estoy tiritando. Con cualquier toque me matan, tío. Joder, con nuestros amigos, ¿cómo ponen, eh? Me gusta que el juego sea más difícil, ¿eh? Yo lo agradezco. Aquí nada, ¿no? Vale. Es que al tener la llave, tengo la llave de la otra casa. Pero aquí voy a mirar por si hay algo nuevo. A ver. Nada, ¿no? Aquí nada. Hasta munición, nada más. Bueno, pues vamos a entrar aquí, que es donde está. A ver si hay algo bueno en el cajón. No. Vale, sí. Venga. Brújula antigua. Ah, esto es un tesoro. Vale, vale, vale. A ver. Echámosle un vistazo. Vale. Exclusiva para venta. ¿Se le puede poner algo a esto o no? Vale. Muy bien. Vale, nos faltaría aquí, pero no puedo entrar todavía. Agujero en el muro, vale. Lo demás está todo listo, ¿no? Sí. Tengo que tirar por la granja otra vez. ¿Qué me dices? Sí. Tengo que tirar por la granja otra vez, me parece a mí. Vale. Por ahí no puedo pasar. A ver por aquí si hubiera algo. ¿Está abierto el pozo? Mira, está abierto el pozo, ¿eh? O sea, algo bueno, ¿eh? La luz. Bien. Vale. No hay enemigos, ¿no? Nada. Pero mal. Vale. Venga, para arriba. Cuidado. ¿Listo? No. Es que si me aceco, lo he quedado celeste. Vale. Vale. Estás ahí, Tristán. Increíble. Digo, si sobrevive a ese cuchillazo. Vale. Tengo la llave que abre esta puerta, vale. Pero voy a mirar aquí, a ver si me he dejado algo. Por aquí nada, nada, nada. Podría ir a la granja. Porque en la granja me he dejado cosas. Estoy viendo que me he dejado cositas en la granja, ¿eh? Lo que pasa que... Eso que es... Sagrario. Tesoro. Pues... No es mala idea visitar la granja. A ver si conseguimos más tesoritos. Vale. Esto está cerrado por aquí. A ver. Vale. Y aquí salimos donde antes. Vale. A ver si puedo ir a la granja. Vale. Por aquí no. Pero puedo rodear el edificio. Es que hay tesoros que coger. Lo que pasa es que es posible que también haya enemigos, claro. Ahí está la cosa. No puedo entrar en la granja, tío. ¿Qué me dices? No puedo, tío. Me han cerrado la ruta. Qué cabrones. Espero poder volver luego, ¿eh? Espero poder volver luego. A no ser que salte por allí. Subiendo la escalera. A ver. Salto por la ventana. Y por aquí. A ver. Cuidado. No hay enemigos, ¿no? Aquí no hay nada. A ver si han repuesto o algo. Nada, ¿no? Vale. Pues sí puedo ir a la granja. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. No han repuesto nada. Por cierto. Vale. ¿Puedo ir a la granja? Sí, ¿no? Sí. Espero que no haya enemigos. Porque voy... Muy tieso de munición, ¿eh? ¿Ha despejado esto? Vale. A ver. Tenemos un tesoro justo a la izquierda. Según estoy. Dejadlo por aquí. A ver. Por aquí es... Sí. Justo a la izquierda. Por aquí hay un tesoro. Ah, mira. Está colgado ahí. Lo había visto. Vale. Genial. Sucio. Mierda. 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 Al ser sucio, vale menos. Cago en la leche. Vale. Tengo dos más allí. Hay una puerta... Me pone como una puerta cerrada, ¿no? Vale. Voy a mirar. Porque esto... No sé con qué se llave. Ah, con la llave esta. Ah, no, no. No es la misma, no. No es la misma. Pues yo pensé que se abría, macho. Yo pensé que se abría, tío. Vale. Pues ahí tengo un tesoro que no puedo de momento coger. Vale. Pero sí puedo coger este otro de aquí. Que, por cierto, aquí me dice que hay algo cerrado. A ver el cerrado. A ver. El tesoro está... Me lo he pasado. Entra aquí, Leon. Esta puerta. No. Vale. Vamos a subir. Espera, espera, espera. Es para el otro lado. Aquí. Justo debajo donde estoy, ¿no? Es. Sí, pero si caigo aquí... No. Es ahí dentro. Vale. Sí, se ve el cofrecito y tal. Vale. De momento creo que no lo puedo coger. A ver. A ver. Me dice que la puerta está mientras... A ver. No, esta puerta no es. Es esta. Está cerrada, tío. A no ser que haya que mover algo... A ver, espera. Voy a mirar, por si acaso... Ahí no me puedo dejar caer. Veo un barril. Puedo coger algo. Ah, es por aquí. Vale, vale. Es por el molino. Vale. Bien. Dejándome caer aquí. Ahí va. Presión para el rifle. Estupendo. ¿No tengo recargado? Sí. Lo que necesitaría ahora es munición para escopeta. Bien. Una jarrita. Una jarrita que se podrá meterle cositas a la jarrita, ¿no? Sí. Incrustar gemas. Le vamos a meter una roja. Y la otra, ¿dónde está? A ver. Espérate. Incrustar gemas. Ahí. Vale. ¿Para venderlo? Vale. Perfecto. Confirma. Vale. Tengo más cosas por vender aquí. Vale, vale. Vale. Venga, pólvora. ¿Cuánta pólvora tengo ya? 10. Ya puedo crear munición para... Para la escopeta. Que estoy seco de munición de la escopeta. Venga. Venga. Creamos cartucho de escopeta. 6. Bien. Vale. Estupendo. Vale. Venga. Continuemos. Ya hemos recogido todo lo pendiente. Así que vamos al día. De todas formas, me falta esa llave extraña. Me falta esa llave extraña que abre esa especie de altares. A ver. Vale. Y ahora para pasar ahí... El único modo es a través del pozo, por lo que veo. Anda, mira. Encima me cortan los cabrones por aquí. Yo luego creo que por aquí pasaremos con... Vaya, está cerrado también. Pasaremos con Arley también. Por aquí. Pasaremos con Arley cuando ya sea de noche. Cuando ya la hayamos conseguido rescatar de la iglesia. A ver. Por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No. Me marca un tesoro, pero... Es arriba, me parece. Este. Vale. Es una parte del pueblo que todavía no veo. Y hay una hierba verde justo mirando aquí. Por fin. La creamos junto a la roja. Venga. Venga. Funcionar. Venga. Adentro. Vaya, vaya, vaya. La que tienen aquí montada. Estos. Venga. ¿Qué ha sido eso? Ah, una culebra de estas. Imagino que me dejará el huevo si le disparo, ¿no? Ah, no. Se puede vender. Vale, genial. Pues... Palvonero. No quiero culebras encima. Vale. Dos de pólvora. Por aquí nada más. Munición de la escopeta. Eso está muy bien. Bueno, aquí le tienen aquí, adorándole a nuestro amigo. Venga. Pólvora. Dos. ¿Eso qué es? Iluminados, cuatro, nueve. Duerme bien y florece, hijo mío. Mientras tu cuerpo crece, tus madres coserán nuevas ropas diminutas. Con siete quintales de trigo y medio toro al día, ya casi no cabes en tu redil. Florece, hijo mío, por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo. Vale, mira. Un tonchalón y nadie. ¿Y eso qué es? La calavera, tío. Parece que se puede poner algo ahí. Como un hueso falta o algo, ¿no? Bien, cartuchos de escopeta. Sí, que estoy seco. Vale. Se acabó el descanso, supongo. Ah, mira, bubonero. Vale, prudencia. La pistola de dardos es otro mundo. Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados. Sin límite alguno. Además, no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y jamás volverás a quedarte sin munición. Y eso no es todo. Puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles. Eso sí me gusta, ¿eh? Vale, vale, vale. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora que comprarlo. Lo que pasa es que no tengo un puñetado duro. Pero tengo para vender la jarra esa. Te la metió a la jarra. Te la metió a la jarra. Bienvenido. Venga, vamos a venderte... Jod, mil nada más. 8 mil de esto. 8 mil de esto. La víbora mil para ti. La víbora mil para ti. Bueno, lo decidimos nosotros. Si se les trae glándula venenosa, puede consumirse para restaurar algo de salud. Tres víboras. Sabía que eras de los que cumplen. Vale. Eh... Eh, eh, eh... Por el momento nada más. A ver si puedo comprar la pistola de dados. 20% de descuento me hace encima. Lo que ves es lo que tengo. Necesitarás pasta para comprar esa arma. Pero también agallas. Vale. ¿Compro un spray? Venga, por si acaso. Mejor ir bien. Y los dados metálicos para... El conocimiento es poder. Recuérdalo, amigo. ¿Qué mejoro? A ver. Puedo mejorar la capacidad de la pistola. 15. Un arma bien ajustada puede compensar la... Falta de habilidad, amigo. Atónito, ¿verdad? Vuelve cuando quieras. Ves, es que no me recarga. No me recarga. Qué puñetas es eso, tío. Vamos, por aquí. Ahí. A ver. El chisme este... Espérate. El chisme este... Tres disparos. Vale. El cuchillo... Mira el cuchillo. Espera. El cuchillo lo puedo poner así. Vale. Y por ejemplo esto lo puedo bajar abajo. El spray este lo puedo intercambiar por la munición de escopeta. Esto lo puedo poner aquí justo. Vale. Y yo creo que el francotirador de momento no lo voy a usar. Así que vamos a ponernos... En el acceso rápido del francotirador. Oh, no. Mira, lo puedo poner abajo y todo. Ahí. Vale. Vale. A ver esa nota. ¿Qué es? Cazador de víboras. Vale. Me da cuatro espinelas. Si le consigo, tres víboras. Vale. He conseguido una ya. Así que... Imagino que saldrán en los... En los cajones y los baúles que encontremos. Eso. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Jaja. Vale. Aquí hay algo. Nada, ¿no? Vale. Eh... Todo el resto. Cuidado. Ah, mira, la iglesia. La iglesia, lo conseguí. Bueno, bueno. No cantemos victoria tan pronto. Que estoy viendo ahí. A ver si le puedo coger por la espalda a este condenado. Este es el sopulturero, ¿no? Podría haber un sopulturero. Vale. Ahora algunos más, claro. Vamos a rodear un poco entre las tumbas. Vale. Veo algunas tumbas con los símbolos. Oye, si le intento coger al cuervo por la espalda... No, el cuervo va a ser pabilado. A ver, podría ponerme a disparar a los cuervos, pero no es que vaya muy bien de munición. Ni para lo que dejan. A ti te voy a pegar. Vale. ¿Esto estará cerrado, seguro? Ah, no, está abierto. Vale, pero eso sí está cerrado. Pues cerrado y atancado, ¿eh? Joder. A ver, Hanigan, ¿qué nos dice? Vale. A ver qué hay por aquí. Es posible que haya algún ganado más, ¿eh? Despacito. Pero, por lo menos estamos recuperando. A ver, esta puerta. Anda, mira. Bien. No tengo llave pequeña para abrir la mierda esta. Vale. ¿Qué pone? Encerrarla en iglesia hasta que sea la hora. Ah, Ashley. Vale, vale. O sea que está aquí, vamos. Sabía que estaba. Un mapa. Mapa de la orilla del lago. Una almaña extranjera ha venido... No entiendo nada. Encierrarla en la iglesia y esperar las órdenes del señor. Hasta entonces cerrará Calicanto. La lleva estará en la cueva al otro lado del lago. El monstruo se encargará del puto intruso. Vale, vale, vale. El lago. Por favor, no más sorpresas. A ver. Baja ya, a ver qué hay. Baja, lío. A ver. Una cueva. Venga, por despacio, eh. Salimos fuera, al exterior. Vale. Antes de tirar por allí... Que eso me lleva al lago. Vale. Voy a mirar por aquí. Ahí tengo para guardar. De momento no lo voy a hacer. Abre ahí. Y vamos a terminar de explorar bien esto. Vale, aquí tengo una puerta. Que esto se abre desde dentro. Con lo cual, nada. Vale. El mapa... Me marca el tesoro, pero está en la parte de atrás. Con lo cual, ahora mismo no puedo llegar. Vale. Y luego, por aquí, no sé si me he dejado algo. Yo creo que no. Porque yo he venido por allí. Están las típicas tumbas, pero no veo salida ninguna. Y tampoco veo nada. Espérate, ¿y esta casa? Esto no lo había visto. Aquí hay un ganador. Se ha quedado ahí trunchado de lado. Vale. ¿Qué hay? Recursos. Bien. Me gusta que el juego te obliga a explorar para conseguir cosas. Eso está bien, ¿eh? Bueno, en realidad no te obliga, pero te la recompensa. Vale. Bueno, pues aquí no hay nada más que hacer. El pulo de la iglesia habrá que hacerlo de luego. Tenemos que irnos al lago enfrentándonos al monstruo, seguramente. Pues por donde íbamos. A ver. Esto no lo vi. Hay ganados aquí. Ah, mira. Se puede subir ahí arriba. Mira, hay un anotado luego en él también. A ver. Esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a este culto. Le pido a alguien, a quien sea, que destruyan los emblemas en sus tumbas. Vale. Los emblemas de las tumbas. Bien. Recursos. Uh, aquí elegante. Bien, para vender. Bueno, a ver qué hay ahí arriba. ¿Dónde están? Que los oigo. Están al otro lado de esa piedra. Por eso no les veo. A ver. Sí. Una gran aceladora. Muy bien. Y ahí ya no puedo hacer nada más. Sí. Están al otro lado, ¿vale? Tienen que estar por ahí. A ver. Sí, les tengo que ver a lo mejor. No. Vale. Destruimos los emblemas de las tumbas. A ver si... No lo quitamos ya. Ha dicho gemelos. Vale. O sea, hay que destruir los emblemas de las tumbas gemelas. Emblemas que estén repetidos. A ver. Vale. Gemelos. Tenemos esto. Tenemos el que parece una Z. Ahí no hay nada. A ver. Aquí hay una M. Mira. Uno fuera. Y este también. Me gusta que te digo. Vale. Y ahora la otra... O sea, por aquí la otra... Así. Este. Pues creo que están rotos. Pero no se me ha desbloqueado nada. No sé si será así. O es que hay que romperlos todos. Gemelos, ha dicho. Los que sean gemelos. Los que he roto eran dos. Bien. Bien. Vale. A ver, por ahí. Vale. A ver si es que hay que romperlos todos. No sé. No sé. Ah, mira. Aquí. Uno. Dos. Pues solo eran estos dos. Pues vale. Pues hay que malgastar el cuchillo para... Pero bueno. Ya está, ¿no? Venga. Pues ya está. Cuando vayamos a buhoneros nos da la recompensa. Porque las espinelas no han aparecido mágicamente en mi inventario, ¿no? No. Venga. Vámonos ya. Hacia el lago y hacia el gigante. Si todo es como en el juego original. Pero está habiendo cambios. O sea que... Vale. Venga. Vamos abajo. Abajo, abajo. Venga. Por aquí. Aquí despacio, ¿eh? Aquí el francotirador va a ser... ¿Qué pone ahí? Lago. Bueno, imaginaos. Aquí el francotirador va a ser... Buenario nuestro. Oía voces. A lo mejor es que arriba hay alguno. Quieto. Despacio. Vale, te he visto. A ver. Un poquito. Un azul. Foto. Vale. Hay otro ahí. No. A ver. No veo nadie más. No, ahí el de la antorcha. Ese es uno con la antorcha, creo. ¿Quién me ha visto? Ah, coño. Vale. Vamos a... Vamos a dejar que se acerque. Coño, si ya está aquí. Joder, anda. Que tienes una buena puttería tú, ¿eh? Ya duran más, ¿eh? Estos condenados. Y hay que darles dos, ¿eh? No. Mierda, que se vuelve tonto. Que se vuelve tonto. Venga. Viene más gente. A ver la foto. ¿Preparamos la foto? ¿Foto? ¿Ya? Suena la música. O sea que vendrán más todavía. ¿No? ¿Sí? Vale. Ahora ya está tranquila la cosa. ¿Hay alguien? ¿Qué tenemos aquí? Pólvora por tres. Que no viene muy bien. Una cajita. A ver, pues. ¿Y tú de dónde sales, poco? Tenía que haberle hecho el parrito, eh. Tenía el cuchillo. ¿De dónde demonios sales tú, sinvergüenza? A ver, la serpinta que no se vaya, ¿eh? Quédate ahí. Venga, dos. Me falta una para la misión. Hay más, ¿eh? Vale. Venga, subamos. ¿Qué es? ¿Dinamita? No. Costo el molotov. Golfo. Genial. Viene Magentuza. Y las que... Que se va a quemar el sol. Abajo. Abajo. Los veis por vencidos, eh. Respiro. Este está tirando contra el molotov todo el rato. Baja. ¿Puedo bajar? Sí. A ver si le puedo enganchar a este por aquí. Está por aquí, condenado. Bueno, yo creo que es buen... No. A ver. Toma. Toma. Vale. Genial, he fallado. Mierda. Vale. El buhonero me dijo que podía recuperar los proyectiles. A ver si me deja. Vale. Dados metálicos. Vale. Bueno, no quitan mucho, la verdad. Porque no quitan prácticamente nada. Ni nada sentido. Pero lo bueno es que los puedo recuperar. Es evidente que hay que meterle mejoras a esa arma para que funcione como Dios manda. Vale. Este barril voy a esperar a que vengan. Nuestros amigos. Sí. Es que ese es el problema. Que es que vienen muchos. Eso es. Ni te muevas. Me he quedado sin cuchillo, ¿no? Vale. Pero por lo menos lo voy despachando. ¿Ya? Vale. Tengo ese baúl. Ese barril. Ese barril es para la vuelta, ¿eh? A ver. Despacito. Ah, bueno. Si no, tengo cuchillo. No sé para qué voy así y seguirlos. Si no, no. Mira qué cabrón son. Bueno. Por aquí hay algo interesante, ¿sí? A ver. Vale. Pues no puedo hacer nada de momento por aquí. Vale. Vale. Nos ubicamos al sitio donde nos damos caña con el gigante, ¿eh? Mira, cuchillo de cocina. Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. Uuuh. Uuuh. Ese va a ser la porra del gigante. Medallones azules. Cantera, piscifactoría. Cuatro espinelas. Uuuh. 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 ¿Cuántos cuervos hay? Hay bastantes. Tiro una granada de luz y me los fundo a todos. Que la tengo. A volar. Te estoy viendo. Estabilado. Te estoy viendo. Vale. ¿No hay más? No hay más lobitos. ¿No? Vale, venga. A coger todo. Uuuh. ¿Cómo suena eso? Esa es la respiración del gigante, ¿eh? Vale. Vale. Bien. He cogido granada de mano también. Vamos a ver. El gigante no sale de noche. O sea, que de momento, hasta que no volvamos a esta zona, los amigos no nos van a salir. Estar ahí dentro. Vale. Voy a aprovechar para ver si se puede coger algo por aquí. Esto mejor lo destruye luego el gigante. ¿Puedo pasar por aquí? Nada. Hay que seguir. Vale. Vamos bien. Eh, me deja un tesoro a la cantera. Y dos medallones azules. No se me ha olvidado. El tesoro de la cantera. Me lo acabo de dejar justo atrás. Ah, vale. Va a estar ahí dentro de la casa. ¿No? No. Estoy justo encima del tesoro. A ver. Si no está aquí, tiene que estar colgada. Ahí. Venga, cógelo. Vale. Un rubi. Vale. Y hemos dicho que esto no se podía hacer nada por aquí. ¿No? Eso que es... Ah, mira. Munición de pistola. Me la he dejado también. Bueno, mal que en el mapa te deja todo bien marcadito, eh. Bien. Vale. Aquí tengo un medallón azul. ¿Vale? Venga. Cantera y picefactoría. A ver. Tiene que estar el medallón azul por ahí colgado, ¿no? ¿Me lo he pasado? Está ahí colgado por ahí arriba. A ver. Está allí arriba. Mira ahí. A ver. Un tiro de precisión. Y lo tenemos. ¡Bingo! Uno de cinco. Joder. Me deja un tesoro ahí también. Pero bueno. Voy a pasar por ahí. Luego a la vuelta lo cojo. Otra llave de estas, tío. Imagino que a lo mejor esta llave luego se puede transformar y me puede abrir todos los altares estos. No lo sé. Venga. Cursos. Ajá. Ahí está nuestro amigo el buhonero. Estupendo. Estupendo. Vale. Bien. Coniciendo pistola a tope. Eso está muy bien. Sube ahí. Leon, sube. Vale. A ver. Tiene el chiringuito abierto. ¿Dónde está el buhonero? O es que no ha abierto el chiringo. Debería estar aquí, ¿no? Tiene. A ver. Es su... Es como su... Mira. Sagrario. Eh. Me deja un sagrario. Eso sí que no, no, no. Eso tiene pinta de ser valioso. Eso va a estar... Justo a la izquierda. Aquí. Está por aquí. Ah, no. Está ahí dentro. Vale. Venga. Pues no. El buhonero. Parecía la lámpara del buhonero, pero no. No está. Sigamos. A ver si es por aquí. Ah, aquí está. Vale, vale. Es que la tenía anunciado. Un ascensor. ¿Y esto dónde va, tío? Ah, esto va a ser el minijuego de tiro. Vale, vale, vale. Vale. Vale, minijuego de tiro. Bueno, vamos a probar esto primero. A ver. Porque aquí vamos a muchos sitios. Mira lo que hay aquí. Piezas a ganar. Ah. Eso hay que examinarlo. A ver. Piezas a ganar. Con un patrón único. Bueno, no sé muy bien dónde se pondrá eso. Más cosas. Vale. Tenemos para guardar. El buhonero. Eh. Una lista de encargos. Has completado una petición. Devoluciones. Queremos que ganes. Lo llevas escrito en tu cara. Vale, ahora te consulto. Espera un momentito, artista. A ver qué hay por aquí. A ver, que aquí parece que podemos bajar. No hay enemigos, ¿no? Si está alguno de los cerca no suele haber enemigos. Cajón cerrado. No tengo llave. Vale. Pasetas. Ove mil. Vale. A ver. Para esto es mejor mirar así. Ahí se ve un embarcadero. Vale. Veo que hay peces que saltan del agua, ¿no? Bueno. Por el momento. Ahí no podemos hacer nada. A ver por aquí. Vamos a cotillar a ver qué encontramos. Bien. Bien. Pesetitas. Ciencias. Y aquí ya no hay nada más. Sí, me dice que hay un tesoro. Pero claro. Está cerrado con llave en el puñetero escritorio. Este. Así que de momento no puedo hacer nada más aquí. Vámonos. Calera para arriba. Vale. A ver. Antes de nada voy a echar un vistazo. Que parece que por aquí podemos ir a otro lado. A ver. ¿Qué nos abre esto? Vale. Esto imagino que iremos... Anda. Al castillo de Salazar. Vale. Iremos al lago. Vale. Eso. Vamos a ver con el bubonero. Tenemos cositas para vender y eso. Destructo que tú más. Tengo una buena selección en oferta. Tengo cuatro espinelas. Puedo comprar un diamante amarillo. Nos gustan las hierbas. Cierto. Las que cubran. La mira láser. Las que matan. Sirven para todo. Vale. Esto es una mira para la pistola. La castigadora. La punisher. La que llevo. Pero tengo solamente cuatro espinelas. Así que de momento nada. Hay que hacer más misiones. Vale. Esto no se encarza. Así que lo vendemos. Las lágrimas índigo. Para venta. Dos víboras. Pues yo creo que de momento eso es todo. Lo demás no se vende nada. La pistola de dardos. Hay que hacerle alguna mejora para que sea lanzagranada. Porque si no. O sea, lanzaminas. Si no, no me va a gustar este arma. No la veo muy allá. Vale. Venga, vendamos. Venga, vamos a ver si podemos mejorar la pistola de dardos. Para que capacidad. La potencia y el rango de la explosión. Hermanos, amigo. Confía en mí. Vale, sí. Puede ser. Puede ser equipado. Vale, sí. Eso está claro. Pero todavía no he visto cómo equiparlo. Aumenta la cadencia. No sé si debería mejorarlo. Vale. No quiero la tensión. Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil, amigo. Entonces eso es todo. A ver qué podemos mejorar. La potencia, tío. Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Venga, vamos a hacerle una mejora. A ver si le sacamos el gusto a la arma de esta. ¿Qué proyectiles? Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Vale. Esto es el rifle. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. El rifle no es que necesite mucha mejora, de momento. A ver. Carga dos cartuchos a la vez. Hostia, eso sí es interesante, ¿eh? La cadencia está bastante bien, que la mejore, sí. Mira a ver qué tal. Ya no puedo mejorar nada más. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Que no te maten. Vale, campeón. Venga, vamos a guardar y vamos a despedir el capítulo en este punto, chicos. Guardamos aquí. Vale, y por mi parte nada más. No sé si se ve el tiempo en algún lado. No sé, a ver. Vamos a ver. No, nos dice la hora a la que hemos guardado y que estamos jugando, pero no nos dice el almacenamiento y el maletín. Vale, vale. Vale, no, nos dice el tiempo del juego que ya vamos. Pero vamos, estamos grabando los capítulos casi a una hora de duración, o sea que, más o menos. Por mi parte nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros a los que seáis pasados a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho.